Hola Zankitas, el día de hoy tenemos un evento, así que quiero ver todo lo que pasa, acompáñenme. Amigos, ya llegamos aquí, pero tenemos que hacer fila, miren nada más para poder entrar, hay mucha gente. Lo bueno es que vamos avanzando muy rápido, ya casi estamos en la entrada del circo Zanka. Y miren, allá a lo lejos se puede ver la entrada de nuestro circo. Vamos a ver qué tanto se divierte en la Zankia. Y pues por fin ya pudimos entrar, como pueden ver hay muchas botargas, hay muchos niños con sus papis que vienen a disfrutar de este circo que está aquí en nuestra localidad, Zankitas. Y aquí nos vamos acercando al show de baile que prepararon para los niños, miren todos están disfrazados de animalitos, están dando ese show por acá. Esperamos que este video les guste, que lo disfruten, si alguno no fue a festejar su día del niño, pues quédense a ver este video. Para que se diviertan un ratito con este pequeño circo Zanka que nosotros venimos a ver, pero queremos compartir con todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ahí vean a Ashley en el brincolín de las princesas. ¡Tú eres una princesa! Y como podrán ver, amigos, aquí hay puestos de todo donde les están dando a los niños bolis, chicharrones, palomitas y muchos juegos gratis para que todos los niños se diviertan. ¡La carrera de los costales! ¡Mira nada más! Aquí no hay zanquita jugando, pero quisimos grabar para que vieran qué juego es, cómo se divierten los chiquitos. Y regresamos aquí a la explanada del circo, zanquitas, porque nuestra zanquita de en medio va a recibir una medalla, porque esta semana participó en los juegos infantiles. En el área de fútbol y su equipo ganó el primer lugar, así que ahorita vamos a ver cómo la premian a ella y a sus compañeras. ... para poder pasar al escenario a recibir su medalla. Efectivamente, para llevar a cabo esta premiación, nos acompaña la Contralor Público Lisseta Pia Castro, presidente honorario, y bueno, nuestro gobierno municipal estará precisamente haciendo entrega, haciendo la premiación correspondiente a cada una de las categorías y disciplinas. Vamos a pedirle a los ganadores, a las escuelas participantes que resultaron ganadores, se coloquen por favor a un costado de este escenario. Y aquí viene nuestra zanquita a recibir su premio junto con todos sus compañeras, la verdad le echaron muchas ganas, no saben jugar muy bien, pero ellas ganaron, así que échenle porras a estas zanquitas. ... la encargada de entregar a todos los ganadores de esta primera semana deportiva del Día del Niño. Y con eso culminamos esta premiación del primer festival deportivo del Día del Niño. Y bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra función. ¡Gracias! 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 Ya te estoy grabando ¿Qué vas a jugar? Ashley no sabe qué jugar Busca qué jugar ¿Listo? ¿Cuánta el premio para las niñas? ¿El premio para las niñas se lo robaron? Ahí dice que le pongas la cola a león El premio para las niñas, un patín ¿Quieres ese? Con un canasto para que la mamá La manga, la tienda, la espina Acércate para que te lo pongan Párenme para frente Para que me enseñe una verdad Amigas, amigas, amigas Tú eres niña, tú eres niña ¿No quieres mamá? Les tienes que pegar, agárrala Por ahí no, a la derecha No, abajo, abajo, abajo Más arribita Ándale, para arriba, para arriba Ándale, para arriba, para arriba Y ahora la saquita va a jugar a la ruleta A ver qué premio se gana Avíjense, avíjense, avíjense Que nomás caigan paradas Para la próxima Avíjense ¿Tú, Ashley? A ver, tú, Ashley. Listo. A ver, a ver, acá el floreado. Juro, dulces. Gracias. Ahora qué, al patito. A ver, pues. A ver, pues. A ver, Sankita, ¿qué pasa? A ver, Sankita, ¿qué pasa? Dale, dale. Suéltame la música, pero vamos a ir apurrando. Sankita. Sankita, ¿qué hay ahí? Aquí está el ganador. Aquí está el ganador. ¿Me tienes la sentada? ¡Ándala, pues! Dale, ¿sanké? ¿Qué es lo que es? Vale, te llevé la última. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Puedes? Muy bien. ¿Sí? si? te van a dar el cojín para que le tires otro que te ganaste? un bar? ahora que? a donde vamos? aquí hay canicas y hay ponle la cola pégale la cola al elefante el gato pégale la cola al elefante el gato y el otro es tiro al blanco quieres tiro al blanco? que quieres anquita? memorama? ¿segura? a ver pues ni vas a ver ya el juego se trata de encontrar parejas iguales vale ¿encuentras dos parejas iguales? ¿ya le llevamos mi pulvete? ya a ver dejamos ahora ok volteamos otra ok no son iguales las regresamos y voltea a otra hasta que vuelvan dos iguales dos iguales y dos 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 más rápido mami casi y dos y dos y dos y dos y dos ¡Ah, ya está trabó! ¡Bravo! ¡Dile gracias! Dile pues que quieres cuidarme la botella. ¡Casi! ¡Ponlo bien! ¡Ponselo bien mami! Y aquí la zanquita decidió jugar el juego congelado. Vamos a ver cómo le va a ver si no pierde luego, luego. ¡No se mueva! ¡No se mueva! Vamos a ver quién se mueve. ¿Quién respira? ¿Quién pestañea? ¡Estrictos, Torito! ¡Estrictos! ¡Va para afuera! ¡Venga, vámonos! ¡Tienen que quedar tres lugares! ¡Ya se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Moviste los ojos! ¡Eliminado, mi rey! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡A sus lugares, los que están eliminados! ¡Eliminado! ¡Vámonos! ¡Eliminado! ¡Vámonos! ¡Muy bien, Batman! ¡Muy bien! ¡Espera, Junior! ¡Ya te digo! ¡Eliminado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Somos estrictos porque hay tres premios nada más! ¡Venga! ¡Eliminado! ¡Vámonos! ¡Eliminado! ¡Precioso! ¡Muy bien, Batman! ¡Eso es todo, Batichica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Quién más? Estoy divirtiendo mucho ¿Estás divirtiendo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Eh? ¡No sé! ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno Sanquitas, este es el final del video, espero que les haya gustado mucho, denle muchos likes, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Adiós.